Hola, ¿qué tal? Esto es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y durante los siguientes 30 minutos repasaré con ustedes la información internacional más destacada de esta última semana del mes de septiembre. Venezuela, tema central en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas hace una semana. Sigue siendo noticia. Su canciller, Jorge Arreaza, aprovechó su intervención en Naciones Unidas para exponer la inconformidad del régimen venezolano ante declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y lo que considera una amenaza directa por parte del mandatario. Tenemos la obligación de denunciar ante el mundo que nuestro pueblo ha sido amenazado directamente por el presidente de Estados Unidos con el uso de la fuerza militar más poderosa que haya existido en la historia de la humanidad. Esto fue el 11 de agosto de este año. Como complemento a semejante anacronismo y ofensa a nuestra soberanía y a la paz que ha caracterizado siempre esa paz a nuestra América Latina y Caribeña, la administración Trump impuso sanciones económicas y legales a nuestra economía el 25 de agosto con la finalidad de hacer sufrir a nuestro pueblo para forzar cambios no democráticos en nuestro sistema de gobierno. Donald Trump apeló a la trasnochada retórica ideológica de la Guerra Fría, al mejor estilo inquisidor de Richard Nixon y el senador Joseph McCarthy para reiterar sus amenazas contra nuestro país y contra la hermana República de Cuba. Venezuela siempre procurará el diálogo con respeto mutuo con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, como pueblo libre que somos, estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra democracia en cualquier escenario y bajo cualquier... En el mismo tema, el secretario general de la Organización de Estados Unidos, Luis Almagro, sigue su lucha por un cambio político en Venezuela y pidió más sanciones contra el régimen aduciendo que la paz, la democracia y la libertad no deben ser negociadas. Escuchemos sus directas palabras. Y ha violado el sistema legal y sus instituciones. Este régimen ha desconocido el poder legislativo, ha coparticipado en los poderes judicial y electoral y ha retirado a los ciudadanos sus garantías fundamentales. Este régimen ha desconocido los fundamentos jurídicos esenciales y ha actuado por fuera la Constitución y la ley. No se trata de aislar al pueblo venezolano, se trata de apoyarlo, condenando al régimen dictatorial. Es por eso que hago las siguientes peticiones. Primero, reiterar la solicitud que formulamos en el pasado para que la comunidad internacional continúe aplicando sanciones cada vez más duras contra el régimen y sus autoridades. Segundo, reconocer a los países del hemisferio que han declarado que no aceptarán los resultados de la Asamblea Constituyente del 30 de julio de 2017 y que en consecuencia los actos derivados de la misma carecen de legitimidad. Tercero, reafirmar la solidaridad con el pueblo de Venezuela como único soberano en el país. Cuarto, admitir que la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica debido a la grave crisis humanitaria inmigratoria y los vínculos comprobados de estructura del Estado con el crimen organizado internacional. Quinto, ordenar la reparación al pueblo venezolano por la violación de los instrumentos internacionales mencionados anteriormente mediante las siguientes acciones. La anulación del proceso de la Asamblea Constituyente. La cesación inmediata a la represión. La liberación de todos los presos políticos. La investigación a gran escala de los actos de figuras claves del régimen y sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil. La realización de elecciones libres, justas y universales, a la brevedad y con observación internacional calificada. El retorno al orden constitucional con pleno respeto a la separación de poderes de los poderes públicos. El establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción. La integración al Tribunal Supremo de Justicia de los magistrados juramentados. Exigimos que no se negocie la paz, la democracia ni la libertad, porque son nuestros bienes más altos y son irrenunciables. Por su parte el mandatario venezolano llamó a su ejército a prepararse para una guerra contra lo que llamó el más criminal de los imperios. Venezuela no se mete con nadie, Venezuela no bombardea a nadie, Venezuela no se inmiscuye en los asuntos internos de ningún país. Y exigimos lo mismo de nuestra patria. Pero hemos sido amenazados descaradamente por el imperio más criminal que haya existido en la historia de la humanidad. Y lo digo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos la obligación de prepararnos para garantizar la protección de nuestro amado pueblo y garantizar la paz perpetua de este hermoso, histórico y digno territorio de lo que es la República Bolivariana de Venezuela. Maduro afirmó además que el pueblo venezolano tiene la obligación de prepararse para garantizar la protección del país. La declaración estuviera en lugar luego de que el mandatario estadounidense incluyera a Venezuela en una lista de países con restricciones para entrar a este territorio norteamericano, aunque la medida solo afectaría a funcionarios de gobierno. Además el presidente de Estados Unidos pidió a la Unión Europea que aplique las mismas sanciones. La solicitud para ejercer más presión internacional al gobierno venezolano también llega de un grupo de legisladores estadounidenses que insistió en medidas para poner fin a la crisis que enfrenta Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene que cambiar su manera abusiva de tratar al pueblo venezolano, aseguró el representante demócrata Alvio Cires. Nosotros seguiremos poniéndole presión, especialmente lo que es financiera, para cortarle dinero a Venezuela, para que entiendan que el mundo no está con Venezuela, que el mundo está con el pueblo de Venezuela. En conversación con la Voz de América, Cires dijo desconfiar del nuevo intento de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. A mí me cuesta mucho trabajo pensar o confiar en Maduro, después que hasta habló con el Papa y no hubo resultado. No obstante, Elliot Engel, demócrata por Nueva York, defiende la salida pacífica a la crisis. Creo que el diálogo es algo bueno, pero tiene que ser real, no puede ser solo palabras para quitar la presión al régimen de Maduro, tiene que ser un diálogo para terminar con la crisis. El congresista también añadió que un embargo petrolero a Venezuela no debe ser descartado. Todas las opciones deben estar sobre la mesa, el régimen debe irse. Y no me pongo de parte de nadie, pero es claro que el pueblo está sufriendo. La presión internacional es la única herramienta que puede provocar ese cambio en el gobierno de Venezuela, aseguró Francisco Márquez de la organización Visión Democrática. Estamos a la espera de que la Unión Europea haga una réplica de las sanciones que han hecho otros países. ¿Por qué? Porque muchos de los bienes, muchos del dinero robado que han hecho por los funcionarios corruptos del régimen de Maduro están en Europa. Por su parte, Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, dijo el pasado lunes en Nueva York que su gobierno sigue dispuesto a negociar. Agotaremos todas las instancias de diálogo y ojalá que surja algún vocero, alguna puerta que se abra para poder decir la verdad. Los legisladores estadounidenses sostuvieron este jueves una sesión en el Congreso para apoyar un grupo de medidas para llevar ayuda humanitaria a los venezolanos. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Una pausa y volvemos en breve con nuestro repaso semanal de noticias internacionales. Es Noticia Mundo es el programa en el que cada semana hacemos un resumen con la información internacional más destacada. Continuamos. Estados Unidos anunció que retirará el 60% de sus funcionarios en su embajada en Cuba, quienes regresarán a la nación norteamericana debido a que la Casa Blanca considera que no se encuentran seguros en la isla caribeña. El gobierno ordenó al 60% de la embajada de Estados Unidos en Cuba que abandone la isla junto a su familia. Solo el personal de emergencia permanecerá en la isla. Esto se debe a que se han tenido reportes de ataques contra personal de la embajada estadounidense y contra diplomáticos en hoteles. El gobierno cubano niega cualquier responsabilidad en el caso y aseguró que estaba llevando a cabo una investigación para aclarar los incidentes. Además del retiro de sus funcionarios, Estados Unidos recomendó a los ciudadanos no viajar a Cuba, ya que podrían verse perjudicados. Estas medidas se mantendrán hasta que el gobierno de la isla caribeña pueda garantizar la seguridad de los estadounidenses en territorio cubano. Hace un año, varios funcionarios de la nación norteamericana reportaron haber perdido su capacidad auditiva. Se cree que los diplomáticos pudieron haber sido objeto de un ataque acústico. La guerra de palabras entre Corea del Norte y Estados Unidos continuó durante la semana. El canciller norcoreano afirmó que el presidente Trump le declaró la guerra al país asiático basándose en un trino publicado en esa red por el mandatario estadounidense. El canciller de Corea del Norte respondió en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas el discurso que había dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que amenazó con destruir Corea del Norte. Estados Unidos tiene mucha fuerza, tiene mucha paciencia, pero si nos vemos obligados a defendernos o a defender a nuestros aliados, no tendremos otra opción que no sea la destrucción total de Corea del Norte. Esta fue la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Él trató de insultar la dignidad suprema de mi país. Debido a su falta de conocimiento básico, él trató de insultar la dignidad de mi país, refiriéndose a él como un cohete. Al haberlo hecho, él cometió un error irreversible, haciendo que nuestros cohetes inevitablemente visiten todo el territorio de Estados Unidos. La única razón por la que Corea del Norte tuvo que adquirir armas nucleares es por Estados Unidos, y tenía que fortalecer y desarrollar su fuerza para estar al mismo nivel que Estados Unidos. La política hostil y la amenaza nuclear de Estados Unidos ha continuado por 70 años, lo que ha llevado la situación en la península de Corea a un punto crítico. Al enterarse de esas declaraciones, el presidente Trump emitió un tuit en el que decía Acabo de escuchar las declaraciones del ministro de Exteriores de Corea del Norte en la ONU. Si él hace eco a los pensamientos del pequeño hombre cohete, no estarán por aquí por mucho tiempo. La guerra de palabras entre Estados Unidos y Corea del Norte parece no tener fin. El canciller norcoreano, Rin Jong-ho, dijo que Trump había declarado la guerra a su país al haber escrito en la red social de Twitter que Pyongyang no estaría por mucho tiempo. Este enfrentamiento provocó que el régimen de Kim Jong-un declarara que tienen todo el derecho de tomar las medidas necesarias para defenderse y que estas incluyen derribar aviones estadounidenses, aunque estos no estén dentro de los límites aéreos del país asiático. Mientras Corea del Norte avanza militarmente en su carrera nuclear, Rusia completó el miércoles su compromiso de destruir todo el arsenal de armas químicas que se remontan a la época de la Guerra Fría. Autoridades rusas reportaron al presidente Vladimir Putin que habían destruido el último lote de proyectiles cargados con un agente tóxico conocido como 5. El proceso de destrucción se realizó en las instalaciones de Kirchner en los Montes Urales, una de las siete instalaciones construidas por Rusia para este tipo de trabajos, en un esfuerzo que ha durado dos décadas y ha costado miles de millones de dólares. Ángela Merkel fue reelegida como canciller alemana y ahora enfrenta una difícil labor para los próximos cuatro años al frente de la economía más estable de Europa, hacer coalición con la agrupación de ultraderecha llamada Alternativa para Alemania, que revive los fantasmas de otro grupo con esa orientación, el nacionalismo-socialismo alemán, el partido nazi. Aunque la CDU o la Unión Demócrata Cristiana del Centro Derecha de Ángela Merkel obtuvo la victoria en los comicios generales en Alemania, un viejo fantasma se cierne ahora en la percepción de la opinión pública sobre la conformación del Bundestag o Parlamento. La llegada de la extrema o ultraderecha, en este caso representada por la AFD, Alternative for Deutschland o Alternativa for Alemania, un hecho que no se daba en este país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La preocupación se acrecienta por este grupo político formado en 2013 y que ha ganado adectos o seguidores entre grupos xenófobos por un discurso islamofóbico y anti-inmigración y que les hizo acreedores de un estimado preliminarmente de 13,5% de los votos en suelo teutón. Las caras más visibles de este movimiento son Alexander Koulan, Alex Beidle y Frau Petri, que no esconden sus mensajes con tonos nacionalistas para sus seguidores y xenófobos para el resto de la sociedad y aquellos en los cuales critican duramente a la canciller Merkel. A pesar de la llegada al Parlamento de la AFD, el bloque conservador formado por la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel y la Unión Social-Cristiana o CSU, por sus siglas en alemán de Baviera, sigue siendo mayoría en el Parlamento. Para los expertos en general, los resultados de los comillos germánicos y la continuidad de Merkel traen tranquilidad tras los inesperados resultados electorales del año pasado desde el voto del Reino Unido a favor de dejar la Unión Europea a la elección del presidente estadounidense Donald Trump. Muchos esperan que Merkel restablezca el maltrecho orden liberal en Occidente y se encargue de liderar una Europa post-Brexit. Ya en Alemania, los retos de Merkel desde el Reichstag para los próximos cuatro años serán la determinación de reestructurar la economía para la era digital, atajar futuras crisis migratorias y defender el orden occidental de la Unión Europea. Tras la pausa veremos cómo se repone México del terremoto que acabó con la vida de centenares de personas y las dificultades que enfrenta Puerto Rico tras el paso del potente huracán María. La naturaleza mostró su fuerza al sacudir México con varios sismos de gran magnitud, mientras que Puerto Rico debió soportar la fuerza del huracán María, el más reciente en azotar las Islas del Caribe. En este bloque veremos la situación actual de ambos países tras estos fenómenos naturales. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo un recuento de daños tras los dos fuertes terremotos que sacudieron el país este mes, dejando centenares de muertos y miles de infraestructuras en escombros. Mencionando que esos fenómenos han ayudado a que el pueblo mexicano se mantenga más unido y firme que nunca. Más de 400 personas, más de 420 personas en cifras que se van alterando día a día todavía a partir del rescate debajo de los escombros en los edificios sinestrados en la Ciudad de México. Se puede modificar esta cifra, pero ese es el número de personas y de familias que sienten no hay dolor y tristeza por los seres que perdieron. Y para con ellos, estoy seguro que todo México les acompaña en la pena y en el dolor y expresa su solidaridad. Y por otro lado, reconocer que ante esta emergencia los mexicanos estamos de pie, estamos unidos, mostrando solidaridad en distintos frentes, no importando si es desde el ámbito público o desde el ámbito privado, todos creo que estamos hoy en atención a esta emergencia, en atención a este escenario y a este reto que implica la reconstrucción. Pero lo estamos haciendo con absoluta interés, con carácter, con determinación, con hoja de ruta, con claridad hacia donde tenemos que orientar los esfuerzos para la reconstrucción. Y yo espero y deseo que realmente en breve tiempo, en sólo unos meses, nuevamente todo esté de pie, nuevamente las partes afectadas estén de pie, estén reconstruidas. Decenas de miles de voluntarios y servidores públicos fueron parte de los rescates y trabajaron día y noche junto con los especialistas para ayudar a quienes lo necesitaban. Aún se encuentran personas desaparecidas, por lo que las búsquedas y rescates no han concluido de manera oficial. Tras el terremoto del 19 de septiembre, ahora es el volcán Popocatépetl, quien tiene en alerta a la Ciudad de México y a los estados de Puebla, Morelos y el Estado de México. El Popo, como lo llaman los mexicanos, arrojó rocas incandescentes y cenizas en los pueblos cercanos. El director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Carlos Valdés, dijo que la actividad intensa del volcán duró casi cinco horas y generó una fumarola de dos kilómetros de altura con un importante contenido de ceniza. Según Valdés, la actividad del volcán está relacionada con el terremoto del 19 de septiembre. Expertos informan que no hay mayor riesgo, pero que el volcán podría continuar generando algo de ceniza. Mientras tanto, los rescates tras el terremoto continúan. Más de 400 personas han muerto en menos de un mes en México a causa de desastres naturales. Y ahora vamos a Puerto Rico, donde el huracán María no solo arrasó con los postes de luz y las casas, sino que también acabó con la agricultura, por lo que los ciudadanos de la isla se están quedando sin alimentos, llevando a la isla al punto de sufrir una crisis humanitaria. Tras el paso de María por Puerto Rico, el 80% de los cultivos del territorio quedaron destrozados, según informó el secretario del Departamento de Agricultura de la isla caribeña, Carlos Flores Ortega. Aunque el 85% de los alimentos son importados, la mayoría de los supermercados siguen cerrados, al igual que los restaurantes, debido a las dificultades para la distribución debido al cierre de aeropuerto y puertos marítimos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien visitará la isla la próxima semana, Un dato que hay que rescatar es que estarpó hacia Puerto Rico, el barco hospital más grande del mundo, para prestar sus servicios a los damnificados. Debido a la crisis humanitaria provocada por el huracán María, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó levantar las restricciones sobre el transporte de carga a Puerto Rico. Puerto Rico fue golpeado por el huracán María hace ya una semana, tiempo en el que los ciudadanos han tenido que sufrir un fuerte desabastecimiento de comida, agua y la isla se ha quedado sin luz. Necesitamos ayuda de todo el mundo, especialmente de comida y agua. A diferencia de Texas y Florida, la ayuda del gobierno ha tardado más de lo esperado. Hasta este jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó levantar las restricciones sobre el transporte de carga a Puerto Rico. La apertura permitirá que llegue más ayuda humanitaria a la isla, donde María dejó al menos 16 fallecidos y una destrucción casi total de la infraestructura. Esta restricción se conoce como la ley Jones, que prohíbe el transporte de carga entre puertos estadounidenses por buques extranjeros. Al menos el 50% de la isla caribeña se encuentra sin agua, la comida escasea y la energía eléctrica no se ha restablecido al 100%. El presidente Trump considera que la ayuda realizada por el gobierno es bastante buena y anunció que visitará Puerto Rico la próxima semana a casi 15 días de la tragedia. Los puertorriqueños se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en 1917, cuando el Congreso aprobó la ley Jones. Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos con estatus de autogobierno. Y así concluimos nuestro repaso semanal de la más destacada información internacional. Gracias por estar con nosotros en Es Noticia Mundo. Les acompaño Alejandro Ramírez. Que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.